...en línea. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo te va? Y acá estamos. Bueno, a ver, te caíste ahí en el... te pisaste una bolsa y te caíste. Sí, ¿sabés lo que pasó? Que frente a mi casa están haciendo una edificación, están arreglando una casa que vendieron. Ajá. Y me han puesto un volquete y después seguramente alguien tiró, no sé, yo no conozco si es hoja o arveja, algo así. Y estaba toda derramada. Y yo, ¿viste, vieja? Tengo 82 pirulos. Y voy a cruzarme la calle porque iba a una agencia enfrente de mi casa, que el chico, pobrecito, es el que me socorre. Sí. Y bueno, ni me di cuenta. Me agarré del volquete, pero claro, no tengo la fuerza suficiente para haberme agarrado más fuerte. Y me resbalé, me di la cabeza contra el cordón y eso. A mí eso no me afectó tanto, que me afectó la rodilla. Tengo la rodilla que es un bofe. Y aparte yo ya me estaba haciendo para operarme de la vesícula. Allá en el hospital, yo no voy a hablar mal porque es tal impecable y las chicas, fui a la guardia. Y es lo mejor que tenemos el hospital. No aguantaba el dolor de la rodilla y me fui a la guardia. Anteayer una amiga me llevó y las chicas me pusieron un calmante, un desinflamante. Y ahora voy a ir a Zadí a un traumatólogo porque me daban un turno para dentro de un mes. ¿Vos calculás que un jubilado puede estar para dentro? Ay, por favor. Estamos tan mal atendidos. Y te descuentan todo porque nunca les voy a pedir nada. Porque gracias a Dios no lo preciso de ir a pedirle. Pero que por favor tengamos una clínica. Sí, pero aparte de una clínica, pero si tenés esta urgencia ahora de la rodilla para dentro de un mes, no. O sea, te podrán dar para ahora. Y ahora saqué, sacamos en Zadí y me dieron para el día 5. ¿Para? El día 5. ¿Esta semana? Sí, el 5. ¿Y ahí tenés que pagar o te la hacen con PAMI? Me parece que es con PAMI. Y si tuviera que pagar y bueno, Lili, pero no quiero sufrir más. No, pero ¿sos jubilada de qué vos? De comercio. De comercio. ¿Y que estás con la mínima? No, 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 pero tengo pensión. Ah, tenés una pensión. Y con eso te dieron PAMI. Así que bueno, te hacés el estudio el 5. ¿Y después? El juez de Irá, no sé lo que dirá. Yo dirá. ¿Y la operación de vesícula para cuándo la tenías programada? Porque hasta eso fui ya dos veces y me dijeron que, me dijo el médico que fuera el día 4, el lunes 4, a las 8 de la mañana, ochi, y algo tengo que estar que me vea el doctor Salgado. Porque yo soy impertencia y a ver si me puedo operar o no. Entonces, así que el lunes tengo que ir antes por eso. Pero yo primero me quiero tratar de la rodilla porque así no me quiero operar, ¿me entendés? Claro, si vos querés recuperar tu movilidad, digamos. Claro. Yo camino, Lili, pero tengo la rodilla que es un bofe de hinchada. Y claro, si te pegaste un borrazo, ¿cómo no te pasaste? Yo, mirá, Lili, no camino. Soy una persona que pago para que me haga los mandados, el mensajero. Tengo una señora que me limpia. Una amiga que es mi hija del corazón, Susana, que viene y me cocina todos los días. ¿En serio? Ah, qué amor. Es una santa para mí. Y ahora se va a Rosario esta semana y se vuelve el domingo a la noche para el lunes llevarme al hospital. Bueno, siempre hay alguien, ¿viste? Sí, verdad. Que te ayuda cuando menos te imaginas. ¿Estás viviendo sola, Luisa? Sí. Bueno, Luisa, me gusta mucho más escucharte que leer el mensaje que habías mandado. Sí, verdad. Porque, digamos, cuando uno le pone voz a las cosas, se da cuenta de qué es lo que está pasando la persona. Yo lo que te digo, Lili, yo no preciso que ellos me den nada. No, ya sé. Porque me lo arreglo, porque sé manejarme en mi casa y todo, y me he manejado toda esta vida sola. Pero, ¿sabés lo que me duele? Sí. Que no tengamos una clínica para ir a nosotros los viejos, después que hemos dejado la vida, porque a mí no me la regalaron. No me regalaron la jubilación. ¿Dónde trabajaste vos? Yo trabajé en muchos lados, nena. Trabajé en la fruta, en Río Negro, en todos lados. Ah, ok. O sea que te hacen una larguísima carrera. Ay, Lili, ni contarte. Claro, viste que el problema de los que laburamos es que nos cuesta pedir ayuda. Yo no pido ni loca, nada. Esa, ahora, ahora que las mujeres te impiden, a mí me da lástima cuando piden, sí, para los merenderos, pero la presidenta le da, no quiero hablar porque no quiero, le daba dinero, sí. Yo tenía una chica que me dijo, no vengo más porque estoy embarazada, otro más, tenés siete. Sí, pero ahora con ocho, dice, la presidenta me lo cría. Entonces, antes no, querida, te lo tenías que arreglar como Dios te ayudaba. Yo creo que, ¿sabés qué? Capaz que al séptimo habría que mandárselo a la casa de la presidenta, del presidente. Por favor, por favor, por favor, por favor, no quiero ni hablar porque no los quiero ni ver. Menos mal que no precisan de mi voto, menos mal. Pero igual anda a votar. Por supuesto que voy. Ah, ok. Por supuesto que voy. Ok, que se escuche tu opinión. Bueno, por supuesto que voy. Bueno, Luisa, que te cureste, que tengas un buen fin de semana y avisarnos en la semana cómo te fue, a ver si... Lili, ¿qué pasa con la clínica San Pedro? Esta semana se reunieron los nuevos dueños con el personal. Yo, ¿viste cómo soy? Que me gusta, no me gusta adelantarme a las cosas. Cuando empiece a funcionar, te aviso. Ay, pero querida, ¿sabés qué? No han abierto ni la ventana, así que qué esperanza tenemos. Yo con 82 pirulos, yo no sé. Lo que pasa es que la compraron, estos son hace poco. Lo que pasa es que como no se sabe todo el negocio que hay ahí atrás... Ay, sí, ahí. Ay, sí, como todas las cosas. No te puedo decir así, la semana que viene empieza. Sí, ya lo sé. Ojalá que este dueño la ponga en marcha. Parece serio el hombre. Buen. Parece serio. Buen. Pero, ¿viste qué sé yo? La de la Copser que no atiende PAMI tendría que atender. O sea, no quiere agarrar la cápita. ¿Sabés qué? Me daba el... Yo no quería apurarlo del hospital. No es... Vuelvo a decirte que no lo desprestigie el hospital porque yo lo vi. No, lo que pasa es que no puede. Yo lo que veo, las chicas son unas divinas jovencitas, las médicas chicas jovencitas. Pero, ¿sabés lo que pasa, querida? Que, qué sé yo, hay que compartir las habitaciones. No sé cómo será, no sé cómo será porque yo nunca fui. No, mejor que las de la clínica San Pedro son, ¿eh? Las habitaciones del hospital son mejor que las de la clínica San Pedro. Te lo digo de una. Claro, yo siempre estuve en una habitación sola, ¿viste? La pagaba. Claro, lo que no podés tener es una habitación sin compartirla en el hospital. Claro, claro. Te entiendo. Te toca compartirla con una buena persona, que sean limpios, pero a veces amontona, amontones. Qué sé yo, querida. Bueno, lo que hay que lograr en el hospital ahora es que a los adultos mayores los atiendan a la tarde, que no tengan que ir a la mañana. Ay, sí, porque mañana, el lunes tengo que ir, yo no sé, siete y media tendré que ir. Bueno, te mando un abrazo, Luisa. Otro para vos, Lili, muchas gracias por atenderme, a darme atención a lo mío. No, cómo no. Bueno, muchas gracias. Un beso grande para todas. Bueno, gracias, gracias. Muchas gracias.